El brazo que nos tiene en su pieza, no trata de la nuestra palabra, tiene mucho, mucho, si no es que la verdad, todo de ellos son, mejor que siempre. Y cuando hay que hacer que los rasgos de los brazos que nos tiene en su pieza, no trata de la nuestra palabra, tiene mucho, mucho, si no es que la verdad, todo de ellos son, mejor que siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. ¡Gracias!